Le solicitamos por favor tomar sus asientos. Buenas tardes. La unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana agradece su presencia en la ceremonia de entrega de la constancia de acreditación a la licenciatura en diseño. Para dar inicio a este acto, presentaré a los integrantes del presidium. Nos acompañan en el presidium el doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Esperanza García López, directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. El doctor Irán Beltrán Conde, director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. El maestro Raúl Roidén García Aguilar, secretario académico de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. El doctor Octavio Mercado González, jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. La maestra Lorena Alejandra Guerrero Morán, coordinadora de la Licenciatura en Diseño. Además, queremos agradecer la presencia de la maestra Marcela Castro Cantú, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, Comapruta. El licenciado Raúl Parada Hidalgo, director ejecutivo del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, Comapruta. A continuación, el doctor Eduardo Peñalosa Castro nos dirigirá a unas palabras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a toda la gente que está presenciando, que va a presenciar este importante evento donde recibiremos la acreditación, pero de manera muy especial quiero agradecer a quienes nos acompañan en el presidium. El doctor Salvador Vega y León, rector de la UAM, rector general de la UAM, está con nosotros. Asimismo, la doctora Esperanza García, directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. El doctor Iram Beltrán Conde, director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. El maestro Raúl Royden García Aguilar, secretario académico de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. El maestro Octavio Mercado González, jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. La maestra Lorena Alejandra Guerrero, coordinadora de la Licenciatura en Diseño. La maestra Marcela Castro Cantú, que es la presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, COMAPROD, y el licenciado Raúl Parada Hidalgo, director ejecutivo del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas COMAPROD. Bueno, veo personas dentro de la audiencia interesadas todas en la calidad de nuestros programas educativos. Veo alumnos, alumnas, jefes de departamento, profesores, gente del área administrativa. Y les agradezco mucho que estén hoy aquí, en esta que es la primera de muchas. Espero que son acreditadas nuestras 11 programas de licenciatura. Muchos de ellos ya tienen esta posibilidad. Y este es el primer programa que ha sido evaluado por pares académicos y que ha recibido o que ha tenido un dictamen favorable en términos de acreditación. Es muy importante para nosotros la acreditación como una forma de autoevaluación, pero con la mirada de externos, de expertos externos, de expertos en nuestros dominios de conocimiento. Y en la medida en que nosotros tomamos en cuenta lo que nos dicen, vamos a mejorar qué es lo que queremos mejorar siempre. La participación de los alumnos, de las alumnas, fue fundamental también durante todo este proceso. Yo fui testigo porque me invitaron los doctores acá presentes, Antonio Rivero, el doctor Manuel Rodríguez Viquella, que hace como que no hizo nada, pero sí hizo. Ellos dos estuvieron conduciendo un grupo de alumnas, de alumnos que estoy viendo por allá, que trabajaron en preparar todas las presentaciones, que tuvimos una presentación sui generis de la licenciatura, basada en una exposición muy interesante. Me tocó verlo. La participación activa también del personal académico y del personal administrativo me parece fundamental. La oportunidad entonces resultante de que este departamento se conecte internamente y que también haga la difusión de esta modalidad que ejerce el departamento, que es diseño, es un diseño sui generis, es un diseño sin apellidos, lo cual a veces agrega oportunidades, a veces mete también complicaciones, según ellos mismos dicen. El reconocimiento a partir de una acreditación de nuestras áreas de oportunidad es fundamental, en el contexto de este diseño sin apellidos, de cómo ejercer, de cómo generar la formación de los alumnos, de cómo integrarnos nosotros mismos y de cómo otros terceros expertos nos dicen, tienen estas áreas de oportunidad, véanlas y trabajen entre ustedes y con externos y con los profesores, los alumnos, los miembros de la comunidad para mejorar estas áreas de oportunidad. Podemos a través de esto, pues, conocer, tener un autoconocimiento mejor de cuáles son nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades. Tenemos algunas fortalezas que nos han dicho la gente de Comaprod, por ejemplo, la interdisciplina, la alta habilitación de nuestros profesores, que generalmente esto es una ventaja, digo generalmente porque a veces no tanto, pero en términos generales es algo muy bueno para la formación de los alumnos. El programa brinda a los alumnos una formación cimentada en aspectos teóricos y en la formulación de problemas de diseño. Esto se deriva también de nuestro modelo educativo. En nuestro modelo educativo queremos trabajar con problemas porque son, consideramos que son los motores que originan el desencadenamiento de los diferentes conocimientos aplicables, tanto teórica como procedimental y también axiológicamente. Entonces, los conceptos, los procedimientos, los valores, todo eso aplicado en situaciones que demandan de nuestra acción. Entonces, nuestro modelo plantea como algo muy importante que haya problemas y en diseño tenemos una orientación hacia esto. Asimismo, tenemos conciencia social, hay un reconocimiento por parte de Comaprod de la importancia de los temas sociales. Existe un arraigo también ya después de 10 años, dos y fracción aquí en nuestra sede definitiva, pero después de tantos años ya hay el desarrollo de un arraigo y de una identidad de los estudiantes, de los alumnos nuestros a su escuela y a su programa. Asimismo, hay otras fortalezas que fueron detectadas por Comaprod y que no pretendo ser exhaustivo, pero entre estas se encuentra la biblioteca, porque la biblioteca es un apoyo muy importante, muy importante. Aquí está la licenciada Margarita Ibarra, que es la coordinadora de la biblioteca, que es una biblioteca ad hoc al modelo educativo, que surge con esa idea y que creo que es identificada y reconocida como una de las fortalezas. En fin, hay algunas fortalezas, también hay debilidades que no voy a mencionar, ya trabajarán ustedes en ellas, pero lo importante es que en términos generales las opiniones de los expertos nos hacen ver como un programa de diseño que por otro lado ya ha sido reconocido en diarios de importante tiraje y circulación como uno de los programas importantes en diseño. Nos falta que nos reconozcan como esta opción de diseño sin apellidos, porque de repente piensan que somos diseño gráfico y sí somos, pero somos algo más. Entonces, los expertos ya dirán que somos, que queremos ser, pero creo que hay una muy buena definición desde la etapa fundacional de la unidad Coajimalpa que hace de nuestra licenciatura en diseño algo diferenciado, que agrega valor y que permite una formación de alumnos con unas características y un sello que seguramente tendrán un impacto en el desempeño profesional. Entonces, por esto yo agradezco al doctor Vega que esté aquí, a los miembros funcionarios de Comapro, a todos los que estamos aquí en el Presidium, así como al maestro Abel Muñoz, que ha sido también artífice de todo este proceso, ha estado colaborando de manera muy importante, así como a todos ustedes. Entonces, yo antes de adelantarme a felicitarlos, me congratulo de formar parte de esta importante comunidad que está demostrando hoy con esta primera acreditación que tenemos calidad. Yo creo que tenemos que seguir por este camino y tomar muy en cuenta lo que nos digan los colegas, los pares que son expertos y han recorrido universidades viendo programas similares. Muchas gracias, muchas gracias nuevamente y pues los dejo con el hilo de esta conducción que nos dirá ahora Abel qué es lo que sigue, pero en principio yo quería dar un mensaje básicamente donde me congratulo y los congratulo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sus palabras, doctor Peñalosa. A continuación, la maestra Marcela Castro Cantú, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño como APROD, nos dirigirá unas palabras y hará entrega de la constancia de acreditación al doctor Salvador Vega y León. Muy buenas tardes, doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la unidad Coajimalpa de esta Casa de Estudios, distinguidos miembros del Presidium, maestros, estudiantes y colegas que hoy nos honran con su presencia. En nombre del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño como APROD y en el mío propio como presidente del organismo, me permito manifestar nuestro más profundo agradecimiento por la confianza depositada en nuestra acreditadora para evaluar y acreditar el programa de diseño de esta Casa de Estudios. Pero sobre todo, quiero felicitar en primer lugar a la comunidad académica del programa de la licenciatura en diseño y a el área que en esta unidad es responsable de la acreditación por el enorme esfuerzo para llevar a cabo la misma. Realizar todo lo que se requiere para la acreditación implica muchas horas de trabajo de un equipo específico, pero también implica a todo el programa académico, estudiantes y maestros, y a la institución en su conjunto, ya que se debe recabar toda la información relevante de los diferentes niveles de planeación y gestión, que les fue solicitada para cubrir los requerimientos tanto institucionales como del propio programa. Los estudiantes deben de sentirse confiados porque su formación se lleva a cabo en esta Casa de Estudios a través de un programa que se ha preocupado por tener altos índices de calidad. Ello implica un gran compromiso y a la vez deben asumir el reto de aprovechar esta plataforma para enriquecer a través de su trabajo como estudiantes y en el futuro como profesionistas el panorama del diseño en nuestro país y asimismo su reconocimiento social. Es importante destacar que la acreditación ha sido planteada por la SEP como una herramienta muy útil para la mejora continua en el escenario mundial de la educación, con el propósito de propiciar que los programas de enseñanza superior demuestren su pertinencia, calidad y su eficiencia, y se genere así una información pública sobre el estado que guardan estos en los diferentes instituciones de educación superior. La acreditación de un programa académico de nivel superior es el reconocimiento público que le otorga un organismo acreditador ajeno a la institución, como es el caso de Comaprod, que es reconocido formalmente por el COPAES y este reconocimiento se da cuando el programa cumple con criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos previamente por el organismo acreditador. La acreditación del Comaprod les garantiza estar dentro de los programas de diseño del país que tienen buen nivel de calidad, lo cual es reportado y por ello es un reconocimiento trascendente a nivel nacional. De acuerdo con el marco de referencia vigente, los pares evaluadores consideraron todos los aspectos que impactan en la calidad de los programas, tales como el proyecto académico, programas de estudio, equipamiento, instalaciones, docentes, apoyos académicos, estudiantiles, etc. Y emitieron un informe de manera respetuosa sobre el programa evaluado. Este informe fue revisado por el Comité Técnico, quien elaboró el dictamen final que recibieron a finales de febrero de este año. Agradecemos también la seriedad y cuidado con el que dicho dictamen fue revisado y analizado, acción que dio lugar a una réplica puntual sobre algunos puntos del dictamen que debían ser precisados desde la mirada del propio sistema educativo de la UAM. Dicha réplica enriquece la dinámica dialógica de nuestro organismo y fortalece la relación de ambas instituciones. La UAM es una institución que siempre ha sido cercana al Comaprod, un importante número de académicos de esta unidad y de las otras que la conforman son pares evaluadores y tienen y han tenido desde sus inicios una participación activa en nuestro organismo. Este hecho nos hace sentirnos hoy en casa, en una institución en la que siempre hemos sido bienvenidos y de la cual hemos recibido mucho. El hecho de haber sido acreditados los coloca en una posición privilegiada dentro de la enseñanza del diseño en nuestro país. Hay que recordar que en la actualidad existen alrededor de 550 programas de diseño a nivel nacional, como lo reporta el ANUYES y el mismo COPAES, diseño industrial, textil, de animación, etcétera, de los cuales sólo el 20% han sido acreditados. Sin embargo, muchos de estos programas acreditados no han solicitado su reacreditación, puesto que mantener un nivel de calidad y trabajar en la mejora continua implica un esfuerzo permanente. No debemos olvidar que la acreditación es un proceso de mejora constante, por lo que tiene una validez de cinco años. Comapro establece el compromiso de seguir trabajando con los programas académicos para mantener e incrementar su calidad. Las recomendaciones que aparecen en el dictamen constituyen acciones a emprender por parte de la institución y el programa con el objeto de mejorar la calidad de este último. Por ello, los invitamos a que lo consideren al planear sus acciones en el futuro próximo, con el propósito de mejorar su condición actual y enfrentar de la mejor forma posible los retos que el futuro les demande. Comapro tiene un compromiso con el avance del diseño en México, y por ello, además de llevar a cabo las acreditaciones, propicia espacios de capacitación y reflexión académica, como es el caso del foro anual en el que analizamos con los colegas académicos y profesionales de todo el país, además de invitados internacionales, el estado de nuestra disciplina y sus necesidades futuras. Todos recordamos con beneplácito el cuarto foro, el diseño al debate celebrado en el 2015 en esta Casa de Estudios, del cual recientemente se publicó el resultado de los trabajos en aquel evento. Esta acción nos permite difundir el trabajo de un importante número de académicos más allá del espacio y tiempo en que tuvo lugar este evento. Los invitamos a continuar participando con el Comapro en las siguientes actividades y a seguir sumándose al esfuerzo de fortalecer nuestra disciplina. Bien, pues dicho esto, me voy a permitir leer la constancia de acreditación que hoy gustosamente entregamos. El Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, ACE, reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, ACE, Copaes, acredita al programa de licenciatura en diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. La acreditación inicia el 22 de febrero del 2016 y se termina su vigencia el 22 de febrero del 2021 y esta acreditación se otorga por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el Comapro. Ciudad de México, 22 de febrero de 2016. Y lo firmo como presidenta para entregárselos a ustedes con mucho gusto el día de hoy. Gracias. 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 Gracias por sus palabras, maestra Cantú. Gracias. 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 señor Salvador Vega y León, rector general, doctor Eduardo Peñalosa, rector de nuestra unidad, compañeros del podio y todos los presentes. Pues la verdad es un grato, grato honor que me haya tocado a mí como directora tener esta acreditación. Por un lado es el honor, pero también por el otro lado creo que era una especie de misión obligada porque nosotros, diseño, es una de las carreras que se iniciaron con esta unidad. De hecho, fue de las carreras que empezaron desde la Ibero a darse clases. Entonces, siempre ha habido como un seguimiento y bueno, qué bueno que empiezan estas carreras y seguramente ya después vendrán las que se fueron sumando en el futuro inmediato. Desde el inicio, cuando Gustavo Rojas estaba dirigiendo esta división, se propuso que iba a ser una división y que iba a tener una de las licenciaturas mejores y realmente todos hemos trabajado para lograrlo y ahorita, pues a los 10 años se ve el fruto de este esfuerzo. Y bueno, somos la primera división también de la Huancoajimalpa en tener una licenciatura acreditada, entonces eso también es un doble honor, pero pues aquí no acaba, este es el inicio. Es un inicio de un proceso que cada cinco años tenemos el compromiso de nosotros acreditar, pero de mejorar cada vez más y esto deviene de toda una autoevaluación. Sin embargo, yo sí quisiera mencionar que todo esfuerzo de largo alcance no es jamás el fruto de un solo individuo. Ha habido muchos que hemos abonado para que hoy día estemos aquí y quiero hacer mención de ellos. Justamente desde la dirección de Gustavo y con la jefatura de Manuel, que se contrataron a la mayoría de los profesores de diseño, se hizo una de las primeras grandes adecuaciones de este programa y se empezó a concebir como este famoso diseño integrado que no se tenía bien. Bueno, fue uno de los grandes primeros esfuerzos que fue titánico porque es armar universidad, pero fue una experiencia única. Y esta batuta se le da a Lucila Mercado como coordinadora y con la jefatura Luis Rodríguez Morales, quienes les toca hacer el primer CIES, hacer todo el proceso del primer CIES, toda la evaluación. Y realmente un agradecimiento a Luis Rodríguez porque a él le toca justamente hacer todas estas adecuaciones primeras que se empezaron a hacer, no solamente las adecuaciones a la licenciatura, sino poner el orden con los profesores, con la licenciatura, con las clases que se daban y todo esto. Y después toma, ya con el CIES y ya con todo un proceso elaborado, pues Raúl Torres Maya que toma la coordinación, es el que empieza a hacer todo el proceso de acreditación y ahora le toca a Lorena Guerrero estar en la coordinación y a Octavio Mercado recibir realmente la acreditación y Octavio ya ahorita ya está trabajando sobre todas las recomendaciones y con un gran compromiso. Entonces, yo creo que sí es interesante ver que es una trayectoria, es un proceso que tenemos desde que sí sigo el primer CIES, el primer CIES cuando se hizo, ni siquiera teníamos egresados y nosotros decíamos, ¿para qué lo hacemos si no tenemos egresados? Y la respuesta que nos dábamos es porque nos tenemos que auto-evaluar, no importa que nadie nos evalúe, no pudimos meterlo, en realidad si le toca a Luis y a Lucila meter el CIES cuando ya tuvimos una generación, ¿no es cierto Luis? Se les ven media de egresados, casi nada, no podemos medir mucho. Pero entonces es un esfuerzo que se ha ido construyendo en 10 años y que lo hemos ido construyendo mucha gente. Y bueno, y un reconocimiento también a todos los profesores de diseño y a todos los alumnos de diseño, aquí hay varios, porque como un equipo para esta acreditación trabajaron juntos. Realmente fue un honor estar en todo este proceso y me siento muy complacida. Y bueno, los agradezco a todos y les felicito y nos felicitamos, nos congratulamos por este premio, por esta acreditación, no es un premio, por esta acreditación, que es la primera, pero yo estoy segura que de aquí, como cadena, van a empezar a acreditarse muchas de nuestras licenciaturas, porque la realidad es que tenemos bastante calidad y lo hemos demostrado. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctora García. A continuación, la maestra Lorena Alejandra Guerrero Morán nos dirigirá más para más. Bueno, buenas tardes, miembros del Presidium y estimado público. Agradezco su presencia en este día de especial importancia para la licenciatura de diseño por el reconocimiento y compromiso que implica obtener la acreditación. Me gustaría mencionar que este proceso de acreditación nos permitió complementar el ejercicio reflexivo de la revisión del plan de estudios que veníamos realizando al interior de la licenciatura, gracias a la retroalimentación de nuestros padres evaluadores, pudimos identificar de mejor manera nuestras fortalezas y debilidades, así como áreas de oportunidad para seguir trabajando sobre ellas en el camino de afianza nuestra visión del diseño sin apegas. No puedo dejar de reconocer que este logro es producto del esfuerzo continuo en la comunidad comprometida, como ya lo había mencionado la divisora de la dimisión, previamente Eduardo. Profesores, alumnos, autoridades, personal técnico y administrativo, trabajamos a diario con una visión de mejora continua de la recuación en diseño, sabiendo que el compromiso presente y futuro que implica este reconocimiento requiere del trabajo de todos. En este sentido, me queda extender un agradecimiento especial a los alumnos que participaron antiguamente en el proceso, realmente estuvimos comprometidos y nos da gusto ver que somos y estamos formando comunidad. Y de igual manera, un agradecimiento especial a Eduardo y a Caridad, que desde rectoría y secretaría nos han dado su apoyo, el cual seguiremos solicitando para incorporar las recomendaciones en nuestra visión. Finalmente, solo me queda decir que es un honor a la primera licenciatura de la Unidad Póxima Clásera Veritada y esperamos que en un futuro próximo se unan las demás. Gracias por sus palabras, maestra Guerrero. A continuación, el doctor Salvador Vega Iñón nos dirigirá las palabras. Buenos días a todos, a todas ustedes. Quisiera agradecer al presidente del Consejo Mexicano para la Aprendedición de Programas de Diseño, la maestra Marcela Castro Cantún, sus muy bellas palabras acerca de la acreditación de esta licenciatura en diseño y también el reconocimiento que hace usted a la Unión Autónoma Metropolitana, particularmente a esta licenciatura de la Unidad Coajimalpa. Gracias por estar hoy con nosotros y entregarnos esta distinción. Esta distinción que, como dijo el rector de la Unidad Coajimalpa, le agrega un valor a los estudiantes en el mercado laboral y que nos dispone a ser reconocidos como egresados distinguidos de los centros de la Unión Autónoma Metropolitana. Gracias, licenciado Raúl Parada Hidalgo, por su presencia, como director ejecutivo de un organismo, los ejecutivos son muy honrados hoy en esta ceremonia. Con su presencia, agradezco al doctor Eduardo Peñalosa Castro, el rector de la Unidad Coajimalpa, la invitación que hace algunos días me hizo y que me da mucho gusto estar acá porque entiendo que este es un proceso que inicia hoy, como ya se dijo y continuará, pero que también muestra la disposición de las autoridades de la Unidad encabezadas por el rector para iniciar los procesos de acreditación de la licenciatura de la Unidad Coajimalpa. Saludo a la secretaria de la Unidad, la doctora Karina García Hernández, doctora, considero que es un placer estar con usted, y a la doctora Esperanza García López, directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Pues una palomita en su cuestión, y creo yo que acompañe en esta cuestión la comunidad de su división, desde luego, el jefe del departamento, la coordinadora de la licenciatura, como también el secretario académico que hoy está presente con nosotros. Saludo al director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, doctor Irán Beltrán Conde. Irán, agradezco mucho que nos acompañe hoy en esta ceremonia. Estimados miembros de la comunidad universitaria de la Unidad Coajimalpa, compañeros universitarios, alumnos, profesores, trabajadores, señoras y señores, los procesos de acreditación, de evaluación de los programas de estudio, tanto internos como externos, hoy en día son fundamentales en el desarrollo de toda institución de educación superior. Su objetivo, nada sencillo de conseguir, es estimar el logro de los objetivos y metas previstos buscando la acreditación del correspondiente organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior o PAES. Detrás de todo ello, debemos decirlo, existe una acta labor académica colegiada y de gestión que debe contemplar principios, criterios, indicadores, estándares de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, servicios y sus resultados. Es motivo de orgullo por ello acompañar a todos ustedes y mi carácter de rector general de la Unidad Autónoma Metropolitana y participar en la ceremonia que hace costar la acreditación de la licenciatura de diseño de nuestra comunidad Coajimalpa por parte, como ya se mencionó, del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, Asociación de Conocida por el COPAES. Agradezco al doctor Añarosa Castro por su atenta invitación, lo reitero, pues ello me brinda la oportunidad de compartir uno de los momentos más significativos de la vida académica de esta unidad. Si consideramos que algunos de los herramientas que más frecuentemente se hacen a la educación superior en México se refieren a su pertinencia, eficiencia y calidad, existe una inclinación lógica a la evaluación de las funciones sustantivas universitarias, dado que la calidad es un término abierto y dinámico, que se relaciona con el cumplimiento de estándares específicos. Su evaluación y acreditación constituye un binomio prioritario cuando la excelencia es el objetivo. En ese sentido, los organismos acreditadores desempeñan un papel primordial como catalizadores de los procesos de la mejora de los planes y programas académicos, pues otorgan el reconocimiento que, en buena medida, fundamenta la confianza social en la universidad, en las universidades públicas. En el contexto nacional actual, por ello, las universidades debemos avanzar en el impulso de la acreditación con compromiso, responsabilidad y participación, pero, sobre todo, convencidos de los beneficios de construir una mejor educación superior. Conmulgando con esa idea, la organización autónoma metropolitana, en cada una de nuestras cinco unidades académicas, en cada división y en cada departamento, promueve la cultura de la evaluación interna y externa, con el objetivo de alcanzar la acreditación de la calidad de los 76 planes y programas de licenciatura con los que cuenta hoy nuestra Casa Abierta Antigua. Al respecto, debo destacar que durante el 2015, 70 de nuestros programas de licenciatura eran evaluables, y 7 estuvieron ubicados en el BEL 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 9 programas de Ciencias Básicas fueron acreditados por el Consejo de Aprendeduración de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, y 31 programas más fueron acreditados por un organismo autorizado por el COPAIS. El resto, el reto, es que todos los programas de licenciatura, habiendo transitado la ruta de la evaluación rigurosa, ser reconocidos por los organismos nacionales de acreditación, logrando una de las grandes visiones del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 de la UAM, ofrecer una educación superior de alta calidad. Es evidente que nos queda un trecho largo por recorrer, pero reunirnos este mediodía nos indica que el camino es el adecuado. El Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño hoy avala a la calidad de la licenciatura de diseño de la Unidad de Cuartimán. Ello implica el reconocimiento público de gran nivel en su planta académica, en la vanguardia de su público y de la funcionalidad de su infraestructura y equipamientos, aspectos todos ellos, centrales en la vigencia de los programas de estudio de nuestra oferta educativa. Debo expresar por ello mi reconocimiento institucional a la Unidad de Cuartimán, en particular a la Comunidad de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, la cual ha realizado un gran esfuerzo para acreditar su primera licenciatura. Doctora García López, maestro García Vidal, maestro de Mercado González, maestra Guillermo Morán. Quisiera agradecerles, pues, por sus gestiones. La Organización Autónoma Metropolitana hoy da un paso más, dando rumbo a la consolidación del modelo educativo de nuestra comunidad cuartimán. Bienvenida sea la acreditación y que sea, por un largo tiempo, trabajando siempre como acodo en esta nueva institución que es la Organización Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por sus palabras, doctor. La Unidad de Cuartimán de la Universidad Autónoma Metropolitana les agradece su presencia en esta ceremonia de entrega de la constancia de acreditación de la licenciatura y diseño y los invita a degustar unos bocadillos para posteriormente asistir a la exposición de trabajos de alumnos de la licenciatura y diseño ubicada en el cuarto piso. Gracias. Gracias y muy buenas tardes. Gracias.